Esta canción, Huellas del Pasado, Alfaro Rapper Voy a contar ahí un pedazo para que opinen que tal, que estaba quedando Después la voy a grabar completa Puedo ver en tu mirada tantas huellas del dolor que el pasado te dejó Te veo y siento cosquilleo al mismo tiempo de excepción Quiero remediar tu pasado, verte feliz y no malhumorada Abre tu corazón por favor de la vida, siente el sabor Te prometo que estoy en lo correcto, hazme caso y verás que el dolor será escaso La felicidad estará en cada brazo que te arrulle con mis brazos Pero no separa tu temor, hoy te quiero dar amor Acércalo, sabes que es mejor que estar triste con dolor Me interesa estar a tu lado, darte el encanto, quererte tanto Y bajarte las estrellas, que seas mi docella Y yo tu caballero, pues sabes lo mucho que te quiero Eres tu la luz que ilumina mi sendero Eres tu mi mundo entero, y yo tu fiel perro Perdona esa palabra, pero es que soy tan fiel como tal Mi corazón, eras de cristal, y tu luciste inmortal Tu amor elemental, que sanó toda mi vida Aunque la gente tenga envidia de nuestra relación Te dedico a esta canción, para ti, mi gran inspiración Para ti, mi gran inspiración Bueno, ahí quedó solamente un pedazo de la canción Después la voy a grabar y la voy a subir completa Para que opinen que tal quedó Para que comenten que tal va Gracias